hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy daida y estamos aquí en overwatch otra vez gente y bueno si escucháis un poquito de ruides que no lo puedo no lo puedo quitar del todo gente es que tengo el ventilador ya sabéis que estamos en verano y bueno hay cositas nuevas gente a ver os enseño bueno han puesto de primeras han puesto cosas en la tienda ya recordemos que ya se ha ido lo del verano y esta skin de simetra me gusta con encima morada bueno 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 ya veremos ya veremos a ver gente y también está barra basadas y brujería gente esto que es uy perdón madre mía estoy estoy un poco no sé cómo estoy vale y de hecho estoy bien pero bueno barra basadas y brujería es un 5 contra 5 un juego de escondite mágico del reino de overlandia esto que significa que nosotros tenemos que ser los cazadores con con genji que tenemos que encontrar a las críticos pícaras y no son después nos convertiremos en pícaras que sabemos que es nuestra querida crítico y escondernos así que dicho esto bueno no voy a bueno voy a darle porque creo que sí que me va a dar tiempo porque porque los desafíos están aquí lo que podemos conseguir es una skin creo que es recolor de ana que simplemente completas seis desafíos vale después hay varias cosas que son bastante fáciles uy ok soy una puerta soy no soy soy un armario vale pues gente a ver a ver por ahora no por aquí no cachis a gente me han descubierto bueno ya sabéis que podemos darle vale anclamos con la cuando estemos podemos hacer doble salto en el espacio vale con mayúscula nos transformamos en un objeto aleatorio y con la e aturdimos what the fuck como ha llegado ese ahí tan arriba no me lo puedo creer están todos volviéndose locos buscándola a ver a ver a ver hola lo ha conseguido vale bueno este era creo que ha terminado la partida vale pues como ha sido así vamos a hacerlo otra vez bueno aquí están todos hay pues como podéis ver pues iconos lo de habla pero simplemente jugando partidas lo conseguiréis vale o sea que tenemos que aturdir tenemos que encontrar a los enemigos tenemos pues puesto que ganar las victorias tenemos que jugar hasta 24 partidas para conseguir todo vale pues no es difícil vamos a darle otra vez a jugar oye me gusta eh me gusta como como está ahí está ah vale está hasta el 10 de agosto ah bueno gente el 10 de agosto pero bueno en agosto también viene la temporada 6 viene todo junto gente viene también lo que no se sabe seguro mientras estamos aquí bueno acaba de entrar que va a estar en la plataforma de steam overwatch vale está ahí ok porque soy un armario no me puedo cambiar bueno si what que ha pasado ahora ok y si me pongo aquí es que aquí es muy evidente no ok ok no sé si he hecho bien o si no pero me voy a colocar aquí vale en la e ok vale vale oh podemos ser tiburones y todo que asputa vale sé que vamos hablando poco a poco conforme va pasando el tiempo para que intenten encontrarnos vale por ahí veo a gente a ver tengo la e puesta no 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 el micro el micro el micro sola, adiós, adiós que me vienen dos, vale, viene aquí esta, ok, what, es que no logro, gente, no sé, odio, adiós, adiós, no sé como lo estoy haciendo, gente Tres, dos Uno ¡Victoria! No me lo creo ni yo ¿Dónde está mi otra compañera? ¡Mírala! Ahí está mi compañera ¡Ostras! Lo he pasado súper mal Gente, lo he pasado malísimamente mal Lo he pasado fatal ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¿Oe? Espérate, yo creo que también lo tenía, ¿no? Espérate ¿Por qué no está aquí mi gesto? ¡Ah! Pero no puedo cambiar mi gesto Tres, dos, uno ¡Oh! Pues bueno ¡What! ¿Nos ha aturdido ya de primeras? Vale 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 Esto es cuestión también de estar mirando Aquí Aquí Uf, qué difícil es esto, gente Claro, es que Esto es difícil, ¿eh? Vale, aquí estamos muchas Hay que espartir Vale 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 Uy, hola ¡Eh! Y me ha aturdido Pero le he podido con él He podido con ella, gente No sé ni cómo lo he hecho Vale Vale Ok 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 Es difícil, ¿eh? A ver A ver Ok Soy un carrito Soy un carrito Soy un carrito Es que claro Un carrito Vale 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 Vale, aquí Ahí Tenemos a una de las pícaras ¿Ya? No puedo ser Vale Viene uno Viene uno por ahí No He hecho mal Me cuchis ¡Ay! Qué rabia me ha dado Qué rabia Me he equivocado Uepa Perdón ¿What? Y ahora encima La parte de abajo Tío ¿Cómo te pones? ¡No! Vale, vale, vale Cámbiate Eso es Eh, chaval Vale Otro se sube por aquí No, este es el que lo está Tío, deja de cambiarte Estaba súper genial Con la otra Bueno, se está escondiendo Se está escondiendo Pero no toques Quedan 40 minutos ¡Uy! Segundos Madre mía Por favor Es súper difícil ¿Eh? 30 segundos Vale Si está lejos No, no No, no Ostras Está buscando Como loca ¡Oh! ¡Le ha aturdido! ¡Le ha aturdido! ¡No! Cachis Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Y es que me ha puesto nerviosa Gente Me ha puesto muy nerviosa Por favor Me ha puesto nerviosa ¿Eso qué es? Claro Es que es difícil Vosotros Penséis que no Pero es Es difícil Estar aquí Venga 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 Todos aquí A la uberica Es que no me acuerdo Sal 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 De donde quiera Que estés Vale Por aquí Por aquí ¿He oído algo? Yo todo Gente Todo 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 Vale A ver Dos pícaras Y no he escuchado Ninguna No he escuchado Ninguna La estoy escuchando A lo lejos Una pícara ¿Dónde estarás? Creo que la han encontrado Si, si, si La han encontrado La han encontrado ¿O no? No, no La han encontrado Ah, si, si, si Que la han encontrado Vale Pues Gente Esto es El juego Del escondite Está bastante bien Oye Podría ¿Qué? ¿Era una flor? ¿Qué era? Está muy bien Gente Está muy bien Y este juego Y este juego Lo podrían dejar Permanente Está muy bien A ver A ver Esta es la skin Que no me deja verla Pero está muy bien Todo Gente Es simplemente Veis Ya tenemos incluso Esto Vale Esta De lo de Aguantar Los segundos Ya hemos hecho Cuatro Hemos jugado Partidas Simplemente Gente aquí Eh Consigue dos eliminaciones Con Si Solamente He encontrado Dos Pero bueno Con la hoja del dragón No he podido Gente Pero no pasa nada Acabamos de empezar Acaba de empezar De hecho Estos desafíos Y se puede Conseguir Hasta el 10 de agosto Esto se consigue En los seis Y conseguiremos La skin De guardián espiritual A ver Eso es Siempre estoy a punto De servir al reino De overlandia Siempre tengo ganas De armar jaleo Si Ejem El alquimista Llega a la capital Sin aliento Y preocupada Le han robado La runa de ocultación Y Ha sido la pícara Me pega Aquí está Nuestra Que ya crico Se da uno No capturar A esta astuta ladrona Y recuperar Tu runa Mucho cuidado Esta pícara Es capaz De transformarse En objetos cotidianos Y de aturdir A quien se acerque Demasiado Atácale A cualquier Objeto extraño Puede que sea ella Je Parece divertido Un desafío Digno Pagadas por tus crímenes Invergüen ¿Dónde se ha metido? Vale Me gusta Me gusta Que hayan hecho Esta Así El juego este Mágico Del escondite En el reino De Berlandia Y encima Utilicen Eso está Muy bien Así que bueno Este es el juego Que han puesto Hasta el 10 de agosto En 15 días Se va Yo creo que lo voy a disfrutar Bastante Este juego Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Gracias.